Me postré siendo nada Y me levanté sacerdote Y te agradezco Señor Por esto que me has dado Tú que vienes cansado Tú que vienes herido Mira las manos del Maestro En ellas hay liberación Jainé Tú que vienes cansado Oh, tú que vienes herido Mira las manos del Maestro En ellas hay liberación No son las manos de cualquier hombre Consagradas manos de Cristo Son las manos del Nazareno Las que levantaron a Lázaro Son las manos del sacerdote Consagradas al Evangelio Son las manos del Nazareno Las que levantaron a Lázaro Son las manos del Maestro Son las manos del Maestro No son las manos de cualquier hombre Consagradas manos de Cristo Son las manos del Nazareno Las que levantaron a Lázaro Son las manos del sacerdote Consagradas al Evangelio Son las manos del Salvador Son las manos del Nazareno Son las manos del Nazareno Las que levantaron a Lázaro